Te borraré de mi mente, te sacaré de mi alma, te arrancaré de mi pecho Sé que va a ser muy difícil, claro que va a ser difícil, porque estás metida muy dentro Te borraré de mi mente, te sacaré de mi alma, te arrancaré de mi pecho Sé que va a ser muy difícil, claro que va a ser difícil, porque estás metida muy dentro Pero tengo que olvidarte y en realidad lo lamento, por mi pobre corazón Hoy malherido y desecho, que se ha empeñado en amarte Debía embromarlo por eso, porque él fue quien se empeñó en que te tuviera precio Pero como el condenado es órgano de mi cuerpo, al él sufrir yo también siento los mismos efectos Si tengo que trasplantármelo para matar este despecho, me lo quito y me pondré un corazón de concreto ¡Suscríbete al canal! Mis parranderos del llano, si me muero en el trasplante, de verdad les agradezco Que las flores que me traigan sean de Campanilla y Mora y allá del Arauca adentro Mis parranderos del llano, si me muero en el trasplante, de verdad les agradezco Que las flores que me traigan sean de Campanilla y Mora y allá del Arauca adentro Y que no me pongan velas, ni una queja, ni un lamento Y si ven a la mujer que ha ocasionado todo esto, no la acosen, no la juzguen Díganle con sentimiento que solo por culpa de ella, hoy lo amarillo está muerto Pero si acaso no muero, te lo pido Padre nuestro, dame fuerza y voluntad Pa' matar este sufrimiento, que no es la primera vez Que me han herido en el pecho por ellas, aunque mal paguen, echen pa' acá un trago seco